Fue el de rifirrafe entre María Fernanda Cabal y Sandra Ramírez por la reforma laboral, no los de elecciones. Las congresistas se sacaron los trapitos al sol mencionando su pasado y los apoyos que han brindado. Hablaron de secuestros, masacres y todo tipo y grímenes. La reforma laboral del gobierno nacional que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes ha generado todo tipo de opiniones con respecto a varios artículos que algunos consideran favorables para la ciudadanía trabajadora, mientras que otros creen que, más bien, los perjudican. Uno de los artículos del proyecto que causó rebueno es el 31 relacionado con la reglamentación del contrato de trabajo agropecuario. El mencionado artículo proponía establecer un marco laboral diferenciado para los trabajadores del sector del agro, independientemente de si llevan a cabo actividades permanentes, transitorias o estacionales. De igual manera, busca reconocer los ciclos productivos social campesinos en Cibus. La caída de este apartado fue celebrado por varios congresistas que lo consideraron problemático, lo cual generó críticas por parte de la senadora del Partido Comune, Sandra Ramírez, que cuestionó a los representantes por su eliminación. Afectaron los derechos laborales de los campesinos mientras ganan millones de pesos en el Congreso. No sé ustedes, pero a mí esto me parece un espectáculo triste, lamentable y doloroso, que afectó únicamente al campesinado. Ver a congresistas que se ganan tremendo salario aplaudiendo porque lograron eliminar beneficios laborales para el sector agropecuario es indignante, escribió la congresista. Su comentario no cayó nada bien en la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que recordó el pasado guerrillero de la congresista de Comunes. Mencionando los crímenes que se le atribuyen a las distintas FARC. Ramírez hizo parte del grupo armado desde 1981 hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2018 fue designada senadora de la República. Bueno es recordarle, para que no, no es de elecciones de democracia y menos de dignidad. Espectáculo triste, lamentable y doloroso este. Indignante el secuestro, asesinato, desaparición de miles de víctimas de las FARC, escribió la congresista a la oposición en su cuenta X. Cabal compartió varias imágenes que dejan en evidencia la prudeza de uno de los crímenes que cometió en las FARC antes de la dejación de armas, el secuestro. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión de la Verdad a la extinta organización guerrillera se le atribuyen varios crímenes adicionales, reclutamiento forzado, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos. Las víctimas fueron en su mayoría poblaciones campesinas, grupos éticos, mujeres, poblaciones LGBT y niños, niñas y adolescentes. En respuesta, la senadora Sandra Ramírez enlistó los delitos que se cometieron bajo la dirección del gobernante de derecha que Cabal ha apoyado. Mencionó las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos que dejaron un sable y 6.408 víctimas, según reportes oficiales, pero que, según declaró el coronel retirado Luis Peimando Boerja, pudieron ser hasta 10.000. La cifra aumentaría teniendo en cuenta que no todos los asesinatos de civiles se reportaban para mostrar resultados. Simplemente integrantes del ejército basados en sospechas mataban a quienes consideraban bajo el pretexto de que estaban vinculados con las FARC. «Yo me fui formado para la guerra, no para la paz. Desafortunadamente no se entrenaron para eso. Aquí el que pensaba diferente era nuestro enemigo. Entonces a mí no me nació eso. Yo aprendí eso, y no en mi casa», contó el coronel retirado en Don Leburrán. Ramírez también mencionó la masacre del Alto Le Mans perpetrado en 2022 que dejó 11 víctimas y el bombardeo de niños en Guayari que se registró en 2022, y que fue justificado por el entonces ministro de Defensa Diego Molano, que aseguró que los menores son reclutados para hacer máquinas de guerra. Durante el estallido social mutilado, desaparecieron, asesinaron y persiguieron a jóvenes inocentes. El DAS lo utilizaron para torturar psicológicamente, perseguir, amenazar, exiliar y asesinar a opositores políticos», añadió la congresista.